Hola, yo me llamo Rocío Borguesi, soy de la escuela Sabio y soy de Central Santa Fe. Hola, me llamo Augusto González Sosa, estoy en la escuela de Fuerza Maltatío de Coquabana. Bien chicos, ¿dónde se encuentran en este momento? En Coquabana. En Coquabana, ¿hicieron muchos juegos hoy? Sí. ¿Me cuentan un poco cuáles hicieron? Bueno, hicimos el Meteor Humano, el Tumba Tumba, e hicimos también el Park y el JP. Bien, fueron al Toro Mecánico también, ¿no? Sí. ¿Les gustó? ¿Cómo la pasaron hoy? Me encantó. Me encantó. ¿Sí? ¿La pasaron bien? Re bien. Sí, re bien. Bueno, me alegro chicos, ¿les quieren mandar un saludo a alguien? A mis papás, a mis hermanos y a mis amigos. Yo a mis amigos también que se quedaron, que no pudieron viajar, a mi papá y a mi mamá. ¡Chau!